Tengo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo solo tendrá una generación de idiotas. Seguramente lo has visto. Esas imágenes que nos han llegado por las redes de esas gafas virtuales o realidad mixta, entre lo futurista y moderno, y por qué no decirlo tan bien, lo ridículo y lo grotesco. Una tecnología que te puede gustar más o menos, pero marca una clara ruta en cuanto a la relación del ser humano con la tecnología. De nuevo, podemos criticar lo absurdo o tonto que se ve un humano con algo así puesto, pero estaríamos quedándonos en lo superficial. Un análisis más profundo nos compromete mucho más. Esta tecnología, que ahora parece un juguete, nos encamina en una dirección que no solamente puede redefinir nuestra cultura, nuestro sistema social o de valores, es decir, nuestro mundo o la realidad, sino también compromete el mismo sentido del ser humano. ¿Quiénes somos? ¿Qué valor tenemos en el universo? En resumen, como dije en mi anterior vídeo, quizás no lo has notado, pero estamos ante un verdadero punto de inflexión en la historia de la humanidad. Un punto de cambio histórico que puede condicionar la relación del ser humano con el mundo, incluso llevarlo, como algo obsoleto, a la pura extinción. Telepatía, un internet global de la mente, fusión de mentes, avatares, nanorobots en tu cuerpo, tecnología para borrar o implantar recuerdos, modificación genética para aumentar la inteligencia, o quizás en un futuro, incluso más lejano, poder descargar tu mente a un disco duro y vivir eternamente como un ser de pura energía. Suena a locura, a fantasía, pero es ciencia real de la que se hacen laboratorios de todo el mundo y es algo imparable y está por llegar. Y el futuro de estas tecnologías y de la propia humanidad está en nuestras manos, la tuya y la mía. Amigos y amigas, viene un vídeo loco, pero muy necesario para estallar la cabeza y que además de una larga biografía que dejo al final del vídeo, viene también con la colaboración de un investigador en neurociencia y amigo personal desde la universidad. Se trata de Salvador Dura Bernal. You are going to flip it very much, my friend. 1812, un joven de 24 años se sube a la palestra en la cámara de los lores inglesa y con asombrosa seguridad de clama. Esas máquinas constituían para ellos una ventaja, por cuanto eliminaba la necesidad de emplear a una serie de trabajadores a los que en consecuencia se dejaba morir de hambre. Se trataba de Lord Byron, el famoso poeta inglés, ese joven valiente que poco después se haría archifamoso por su obra, Las Peregrinaciones de Childe Harold. Y lo que estaba haciendo era ponerse a los nuevos telares que automatizaban el trabajo poniendo en riesgo miles de empleos allí en Inglaterra. Hoy usamos el término ludita por Ned Ludd, el precursor de ese movimiento y se usa para nombrar aquel que va en contra de cierto progreso por amenazar el estilo de vida presente. Y se trata de un fenómeno más bien natural que ha surgido innumerables veces en la historia. De hecho, con cada progreso tecnológico ha habido un grupo de resistencia que se alza ante el cambio por diferentes motivos. Ya sucedió con los telares en Inglaterra, con la electrificación de las ciudades, la industrialización, la telefonía, internet. Y seguirá ocurriendo una y otra vez. Siempre que hay un avance, habrá una facción contraria al progreso. Se trata de un miedo al cambio, por otra parte que yo creo que es bastante natural. Por cierto, estos cambios son inevitables. De hecho, curiosa e irónicamente, eludita Lord Byron, que se oponía enérgicamente a los telares, tendría a su enemiga en casa. Se trata de Ada Byron, su hija, una de las precursoras de la programación, uno de los mayores progresos de la historia de la humanidad. Yo no me considero ludita, amo la ciencia y la tecnología, disfruto del progreso y lo celebro. Creo que nos ha traído cosas increíbles como las vacunas, los viajes al espacio o el Minecraft. Pero hablamos de cosas diferentes en este caso. Ya lo dije en mi último vídeo, el de Tartaria y Mickey Mouse. De esto va este vídeo, de la proliferación abusiva, excesiva, masiva, de contenido basura, que no aporta absolutamente nada y no enriquece en este preciso momento histórico que estamos viviendo y que hace que esta situación sea tan alarmante. No es un desarrollo más. Vienen cientos como ese, disruptivos, revolucionarios, que nos sitúan ante un verdadero cambio de paradigma a todos los niveles. Es un punto de inflexión. Hablamos de tecnologías revolucionarias que van a marcar el futuro de la humanidad. Por lo tanto, digo que estamos ante una encrucijada, uno de esos momentos que se quedan grabados en la historia, como fue el desarrollo de la agricultura o la invención de la escritura. Y el futuro de la humanidad va a depender del camino que tomemos a partir de hoy. Cada decisión que tuvimos, cuenta. Y lo deberíamos hacer entre todos. Pues este vídeo, amigo y amiga, va de todo esto. De las tecnologías que están ya ahí fuera, aunque muchos no se hayan dado cuenta, de las que están a las puertas en los próximos 5 o 10 años y las que vendrán después y que, aunque suene a ciencia ficción, no hay ninguna duda de que tarde o temprano podrían ser realidad. Y no solo hablaremos de eso. Si a este vídeo les gusta, que lo veré por cómo le dan al like, comparten y esas cosas, haré una continuación, hablando de las repercusiones biológicas, individuales y sociales, además de las éticas, las filosóficas y el futuro distópico que nos podría estar esperando. Por cierto, en este pondré citas de documentos y libros. Y yo que cite un libro o un documento, no significa que esté de acuerdo con todo lo que dice tanto el libro como el documento. Pero bueno, las gafas. A eso iba este vídeo. Que sí, que nos estamos todos descojonando con algunas cosas bastante absurdas que se ven. Lo cual, ya saben, que no significa nada. También nos descojonábamos al principio al ver los chinos cuando llegaban a España y se ponían a sacarle fotos a alcantarillas y a cualquier cosa. Ahora, ¿quién se ríe, eh? Pues eso. De hecho, ha pasado siempre. Por ejemplo, los teléfonos móviles o los portátiles, que al principio eran esos mamotrechos que nadie quería usar porque era bastante ridículo. Pues mírate tú a ti hoy ahí bien pegado al tema. Oh my god. Pero el caso es que estas gafas, pues seguro que mola. Te las pones y seguro que flipas. Ahí divertido como un juego. Y ahí se acaba la historia, ¿no? No hay por qué darle tanta vuelta. Pues no, porque esto me recuerda un poco a la metáfora de la rana. Una rana feliz en su caso cubierta de agua. Pero el caso se va calentando poco a poco. Por el fuego, subiendo la temperatura de forma tan lenta que la rana no siente nada. Para cuando quiere darse cuenta, ya es tarde. Se ha cocinado viva. Vale, hay que ser rigurosos en este punto. Las ranas no son tan tontas. Esto se trata de una metáfora que es científicamente falsa. Se ha podido demostrar. Pero funciona como metáfora, porque los humanos sí somos un poquito más tontos. Y de esto hay miles de ejemplos a lo largo de toda la historia. En cualquier caso, esto hoy es un juego. Pero luego sale una actualización y se va generando un mundo virtual súper chulo. Y en ese mundo virtual todo va mejor y es más bonito. Podríamos obtener así recuerdos de vacaciones que nunca sucedieron. Premios que nunca ganamos. Amantes a los que nunca conocimos. O familias que nunca tuvimos. Hasta quedar atrapados en el mundo virtual sin conocer la diferencia entre realidad y ficción. Les preocupa la idea de que estos recuerdos falsos fuesen tan vívidos que prefiriesen revivir vidas imaginarias en lugar de experimentar nuestra vida real. Y volvernos entonces irrelevantes totalmente para el futuro. Las personas innecesarias podrían pasar una cantidad de tiempo cada vez mayor dentro de mundos tridimensionales de realidad virtual. Que les proporcionarán mucha más emoción y compromiso emocional que la gris realidad exterior. Y no solo eso. Hay más tecnologías que se están desarrollando en paralelo con un impacto decisivo en el ser humano. Y que pueden cambiar por completo el mismo sentido de la vida o nuestra identidad. Son tecnologías capaces de intervenir en nuestro cerebro y modificarlo. ¿Qué pasará cuando estas tecnologías sean capaces de captar tus experiencias, tus vivencias y compartirlas en una red global? ¿Un internet de experiencias? ¿Y si es sobre la puerta, ojo, a poder hackear nuestro cerebro? ¿Incluso controlar nuestros movimientos, nuestras acciones, desde lejos, con un mando? Seríamos marionetas ante otros poderes. Nuestro cerebro es la clave para manipularnos. Quien conozca sus secretos, conocerá también los nuestros. O a modificar quiénes somos, cambiar nuestros gustos y preferencias, o nuestra personalidad. Se está abriendo una nueva frontera que altera la propia naturaleza de lo que significa ser humano. O incluso, más tétrico aún, desplazarlos totalmente. ¿Qué pasará cuando la inteligencia artificial o los robots mejoren a los seres humanos en todo? Son demasiadas cuestiones que merece la pena discutir. Yo lo haré dando mi opinión al final del vídeo. Por ahora, vamos a ir analizando una a una todas las posibilidades que están ante nosotros. ¡Cuidado! Porque vienen vídeos flipantes. Vamos, que no hay que tomar esto en broma. Esto va muy en serio. El caso se comienza a calentar. Y es que son tecnologías en las que las empresas y los gobiernos están invirtiendo miles de millones de dólares porque claramente están llamadas a marcar la tendencia futura. Hoy son unas gafas horribles, pero mañana podrían ser unas lentillas sutiles o un implante invisible en el cerebro. Lo que importa no es la carcasa, lo que importa es la dirección que marca la tecnología. Y la dirección es clara, fusionar el cerebro humano con la tecnología. Y es en ese sentido por lo que digo que no es una revolución tecnológica más. Si de alguna forma somos nuestro cerebro, entre comillas, nuestra parte identitaria, lo que define lo que somos es el cerebro, cualquier tecnología que tenga acceso a él, de la forma que sea, amenaza con manipular ya no cómo nos comportamos, cómo interaccionamos, sino más directa y profundamente quiénes somos. Y la dirección es clara. De hecho, lo expone Yuval Harari en su obra Homo Deus. Los humanos pueden ser manipulados y es posible crear o aniquilar incluso sentimientos complejos tales como el amor, la ira, el temor, la depresión, mediante la estimulación de los puntos adecuados del cerebro humano. Estas gafas son tan solo una de las tecnologías que están dirigidas ya no a alterar nuestra vida, sino llegar a la misma raíz. Pueden modificar quiénes somos. Una larga lista de futuros, avances que ya están a las puertas y que de verdad no te puedes ni imaginar. Las gafas son parte de tecnologías que indirectamente pueden alterar el cerebro, pero atentos porque están por venir tecnologías que sí pueden alterarlo directamente. Una verdadera revolución como nunca ha visto el ser humano. Hemos aprendido más sobre el cerebro en los últimos 15 años que en toda la historia humana y la mente, antes considerada fuera de nuestro alcance, empieza por fin a ocupar su lugar bajo los focos. Hasta ahora toda tecnología iba alterando nuestro entorno y nuestro cuerpo. El cerebro se mantenía al margen, impenetrable y como último bastión de nuestro ser. Y como tal, quiénes somos estaba de alguna forma salvaguardado. Ahora, sin embargo, todo ha cambiado y ya lo estamos viendo. Por ejemplo, muchos aún pensarán que la telepatía es un sueño inalcanzable de la humanidad. Pues vean esto. Con esta especie de casco están leyendo lo que pasa en su cerebro. Sí, el cerebro funciona a base de impulsos eléctricos, por lo que se puede leer cómo se leen los impulsos eléctricos en un altavoz. Es más, la electricidad genera ondas, que también se pueden leer, como las ondas que recibe una antena de televisión. Es decir, podemos acceder a los pensamientos por su naturaleza eléctrica, no invasivamente con un casco que recoge las ondas que emite, o mejor aún, invasivamente con chips o implantes ya dentro del cerebro. Y bien, con estas tecnologías ya se pueden hacer cosas bastante interesantes, leer ciertas instrucciones de nuestro cerebro. Ya hay brazos robóticos movidos con la mente, o videojuegos que se juegan con la mente. Incluso se han llegado a mandar mails de India, Francia, usando el cerebro. Pero esto puede ser aún más fuerte. Usando sistemas de resonancia magnética se ha mapeado el cerebro y su actividad para reproducir imágenes del pensamiento de una persona. Comparen la imagen proyectada con la reconstrucción hecha por la máquina. Brutal. O visualizan un sueño al día siguiente. Esto que viene tiene 10 años. Imaginen cómo habrá cambiado hoy. Todo verdaderamente muy loco. Se puede, por tanto, imaginar un futuro no muy lejano donde no usemos ni teclado ni ratón. Es más, que estemos conectados con todos los sistemas electrónicos de la casa, desde la televisión a la tostadora, que funcionarían de forma telepática, controlados con la mente. Una opción más efectiva, pero también más alejada en el futuro, es el uso de nanosondas, pequeños tubos de carbono conductores que podrían ubicarse en partes del cerebro específicas asociadas a una determinada tarea y que funcionarían como un repetidor, un espía pegado a las neuronas para chivarnos lo que están tramando. O también muy tremendo, la optogenética, que consiste en introducir en el cuerpo un gen sensible a la luz que hace que la célula se dispare. De manera que se puede controlar el comportamiento de la célula como si fuera un interruptor. Pulsando un interruptor se puede hacer que las moscas de la fruta salgan súbitamente volando o los gusanos dejen de agitarse. De esta manera se podría controlar de forma remota un ser humano, hipotéticamente como si fuera una marioneta. Sí, hipotéticamente. Todo esto junto hace que lo que sale en la película Avatar, por ejemplo, un ser controlado mentalmente por otra persona a distancia, no sea totalmente ciencia ficción. Es algo que en un futuro podría ser realidad. El doctor Nicolelis consiguió que se transmitieran los impulsos motores de un mono desde Estados Unidos a Japón y de allí mover un robot. De mover un robot a hablar, comportarse de forma absolutamente autónoma y natural, hay un gran paso, sí, lo sé, pero nada en el futuro se muestra como una barrera infranqueable al respecto. También podemos soñar con exosqueletos, como el de Iron Man, movidos por nuestro cerebro, que podrían servir para personas sin movilidad o también en un futuro para viajes planetarios. En otros planetas con otra gravedad necesitaremos prolongaciones de nuestro cuerpo adaptados al planeta que visitemos. El siguiente paso, una vez somos capaces de leer un pensamiento con una máquina, es fusionar la mente humana con una máquina, en retroalimentación, de manera que las funciones cognitivas se compartan. Algo que una vez más ya se ha conseguido, con ratones. Tras ello nada impide conectar dos cerebros y en un futuro quizás transmitir un pensamiento a otro humano. Bueno, iríamos hacia la fusión de mentes y esto, a muy pequeña escala, también es una realidad. Y es que se ha conseguido que dos personas envíen mensajes a través de internet usando la mente, ponerlas a jugar al Tetris conjuntamente o incluso que una persona moviera el brazo de otra usando el pensamiento. Esto es súper loco. Pero bueno, también toca ser cauto y riguroso. Estos son pruebas muy preliminares y estamos muy lejos de decodificar pensamientos complejos y más aún de transmitirlos de una persona a otra. Pero hay más amigos, otra interesante opción es acceder al sistema límbico de las emociones o al reptiliano, la parte donde se generan las emociones y sentimientos y también los instintos, tan típicos de los seres humanos. Y por cierto, también los recuerdos. En ese caso ya no solo podríamos compartir imágenes, ideas o movimiento, también podríamos compartir emociones, sensaciones, experiencias, sentimientos. Algo que ya se está probando. Un joven con parálisis siente el tacto a través de la estimulación en la corteza somatosensorial. Y imagina las posibilidades que algo así habría en un futuro. Se podría grabar y enviar, incluso reproducir en otro cerebro la sensación de marcar un gol en una final o ser Teclo Swift y tocar en un concierto, incluso dar el beso al tal tipo. Es más, igual que hoy se comparten fotos en Instagram, también se podrían compartir masivamente estas experiencias para que otros las puedan vivir formando una red como Internet, pero de pensamientos, una BrainNet. Y esto no es una locura que se me acaba de ocurrir. De manera muy primitiva ya existe. BrainNet, tal cual, como dice este titular, una red social telepática. Claro que en el momento en que se incluyan ya no solo acciones, movimientos, sino también sensaciones, se va a disparar sus posibilidades. Imagínate cómo podría ser ver el cine así o los videojuegos, cuando ya no solo impliquen un impacto visual, sino en una dimensión mucho mayor. Y esto, amigos, no tiene límite. Otra vía prometedora y también muy lejana es la de simular el cerebro o desarrollar tecnologías para leerlo con precisión y así entenderlo mejor. Hablamos de proyectos como el Human Brain Project europeo o el Brain de Estados Unidos. Lanzado en 2014, un proyecto de 4.000 millones de euros para desentrañar los misterios del cerebro. China también tiene proyectos similares con distintas estrategias para un mismo fin. Recrear un cerebro humano en un ordenador. Algo que, como digo, sí, está muy lejos y ni siquiera hay garantías de que algún día sea posible. De hecho, hay muchos escépticos que plantean dudas razonables, como por ejemplo si una simulación sin cuerpo físico sea capaz de reproducir correctamente las relaciones entre las regiones del cerebro faltando completamente las interacciones entre el cerebro y su entorno. Pero si un día se consigue, ¿imaginas las implicaciones? ¿Se podría crear un ser artificial con conciencia en un ordenador? ¿Conciencia acaso artificial? Y a partir de aquí es donde la cosa se pone interesante porque si llegamos a comprender muy bien cómo funciona el cerebro, no hay apenas límite a las cosas que se pueden llegar a hacer. Por ejemplo, algo con lo que ya se está experimentando y suena súper loco, como borrar o implantar un recuerdo. Se han entrenado a ratones para que aprendan una tarea, la registran en un ordenador y se consigue que la olviden para luego implementarla electrónicamente de vuelta. ¡Loquísimo! Y sí, un humano no es un ratón y la distancia que queda por recorrer es muy grande, pero los resultados son prometedores. Y una vez ahí, conociendo cómo funciona el cerebro y sabiendo cómo manipularlo, nada evita que se pueda potenciar, por ejemplo, ¡mejorarlo! La manera de hacerlo, que ya se está enseñando, es a través de la adición genética. En 1999, de nuevo en ratones, se consiguió aumentar la memoria y la inteligencia modificando un solo gen. Incluso se abrió la posibilidad de la mejora usando químicos, por medio de drogas. Hay farmacéuticas, ya experimentando con sustancias que aumentan la memoria o la inteligencia. Y por supuesto también en terapias con células madre. Y aquí, amigos y amigas, aunque lo parezca, no se acaba todo. Ya en el terreno de la pura especulación, muy debatida, hay una vía paralela para el desarrollo de inteligencia similar a la humana, muy interesante, que está teniendo gran impacto en nuestros días. Y resulta imparable. Seguro que lo has oído mil veces. Se trata de la inteligencia artificial y la robótica. Sí, seguro que ya has visto las cosas tan locas que puede hacer hoy la inteligencia artificial. Cosas que hace 10 años no se podían ni imaginar. Desde creación de textos originales, imágenes, o más recientemente, vídeos. Estas cosas que están haciendo últimamente. Regresando a tareas que antes eran exclusivas del ser humano. Ya nos superan en muchas tareas. Y lo que todo el mundo espera es que pronto nos superarán en otras muchas más. Serán capaces de hacer diagnósticos médicos precisos, conducir coches por la ciudad de forma autónoma, asesorar sobre inmuebles o llevar la contabilidad de una empresa mejor que los humanos. Y esto no tiene límite porque incluso ya hacen tareas artísticas que se suponía que eran características únicas de los seres humanos. Obras musicales, por ejemplo, que resultaron indistinguibles de las de los grandes compositores. Digo, de los grandes compositores. Cada vez nos superan en más y más tareas. Muy en parte porque con el uso masivo de datos conocen mejor el mundo que nosotros y poco a poco también siguiendo nuestros hábitos y nuestras interacciones conocen también mejor a nuestros contactos, nuestras amistades y desde luego que incluso a nosotros mismos. En el futuro será posiblemente mejor decisión dejar que una IA elija por nosotros a la hora de buscar un piso un regalo para nuestra suegra o pareja. Y estas son solo algunas de las tecnologías que están en las puertas en que las próximas décadas o siglos podrían ser una realidad. También avanza mucho la clonación y clonar a un humano podría ser posible en un futuro. La adición genética para tener hijos a la carta retrasar el envejecimiento reparando células con nanotecnología o mejorar nuestra salud con nanorobots que circulen por el interior de nuestro cuerpo realizando operaciones quirúrgicas comandadas por un médico a distancia o una inteligencia artificial. Obviamente todas estas tecnologías además no solo podrían servir para aumentar nuestra calidad de vida mejorando nuestras condiciones en la buena salud. También sirve para repararlas en caso de enfermedad podrán moverse personas con parálisis se podrán curar enfermedades mentales incurables hoy como el Alzheimer o el Parkinson se erradicará la depresión la esquizofrenia o los trastornos de bipolaridad podrán ser robots controlados con la mente para salvar a personas víctimas de terremotos o en situaciones críticas como un accidente nuclear y todo ello suena francamente bien a muchos les habrá sonado un futuro utópico donde los humanos estemos al control de todos los elementos de la naturaleza y podamos vivir libremente de enfermedades de pobreza en una vida plena y feliz pero esto es porque intencionalmente solo he mostrado una de las caras la cara A de cada una de las tecnologías pero obvio también tienen una cara B no podemos estar seguros de que estos avances vayan a ser usados siempre para el beneficio de la humanidad no hay que olvidar que detrás de muchos de estos avances hay grandes empresas como Google Facebook o Neuralink o gobiernos o agencias de gobiernos como DARPA que es la agencia del departamento de defensa de Estados Unidos responsable del desarrollo de nuevas tecnologías para uso militar agencias como la CIA que entre 1953 y 1963 autorizó 149 proyectos para el control mental por ejemplo el proyecto Emekulta donde llegaron a usar drogas experimentales en aquella época como el LCD que tenían como objetivo controlar la mente del ser humano de una u otra manera se administraron elevadas dosis de estas drogas a cerca de 7000 personas sin su consentimiento pruebas de lavado de cerebro con otras drogas experimentos con microondas para el control mental estos son algunos de los proyectos despiadados que se llevaron a cabo en su época y quien sabe lo que se estará haciendo hoy aprovechando estas tecnologías tan novedosas la mejor forma de lograr el control de toda la humanidad es actuar sobre la mente de las personas lo que hoy es más sencillo que nunca gracias a las nuevas tecnologías tecnologías que también permiten la creación de supersoldados en lo que conjuntamente ya se conoce como neuroarmas pero hay más que pasará con la privacidad de los datos personales cuando nuestras emociones o nuestros pensamientos ya nos tienen a salvo eso por el uso masivo de sensores y sondas sobre nuestro cuerpo usados para curarnos o para la salud pero que además pueden ser controlados también externamente de forma negativa por medio de un hackeo también estaremos a merced de empresas y gobiernos que nos pueden manipular aprovechando nuestro rastro digital con el que nos pueden llegar a conocer mejor que nosotros mismos o con intervenciones cerebrales que puedan alterar nuestra personalidad volvernos por ejemplo más cautos más miedosos o activar o desactivar creencias religiosas todo eso es teóricamente posible o cuando se pueda acceder a la memoria se hará posible el sueño de muchos gobiernos el lavado cerebral pero también insertar falsos recuerdos abriendo la puerta a manipular a gran escala personas inocentes que podrían ser incitadas a creerse culpables de un delito por ejemplo y así con todas estas tecnologías estamos jugando en el límite ético por ejemplo se podría traer la vida a un ser querido muerto por clonación o por inteligencia artificial haciendo que se comporte un robot exactamente como tu padre o tu esposo tras haber estudiado sus mail y sus interacciones digitales durante décadas pero también amigos y amigas hay peligros sociales como el hecho de que nos puedan mejorar la inteligencia o la memoria con tecnología lo cual podría hacerse de manera desigual creando una brecha social infranqueable creando verdaderas castas humanas algunas personas seguirán siendo a la vez indispensables e indescifrables pero constituirán una élite reducida y privilegiada de los humanos mejorados la mayoría de los humanos no mejorados se convertirán en una casta inferior incluso mirando más hacia el futuro conociendo los secretos del cerebro artificial tendríamos acceso completo a los de nuestro propio cerebro hasta el punto quizás en algún futuro lejano de poder reducir ideas pensamientos recuerdos a un conjunto de datos que se pueda descargar del cerebro humano hacia un ordenador transfiriendo así nuestra alma a una computadora donde podríamos quizás si esto tiene sentido vivir eternamente como pura energía el médico tendría todas nuestras conexiones neuronales en un disco duro básicamente ahora nuestra alma estaría en un disco reducida a información viviríamos en ese caso eternamente y ojo solo hay que poner Digital Twin en Google para ver que todo esto que estoy contando es una locura sí pero no tanto pero lo importante en este punto es ser particularmente conscientes de que estamos ante una encrucijada en función de cómo usemos estas tecnologías la aplicación que le demos y los límites que le asignemos mejor no lo podría haber transmitido a mi amigo Salvador Durá investigador en neurociencia en este informe producido por la UNESCO y dice así actualmente existe evidencia abrumadora de que las neurotecnologías tienen el potencial de decodificar y alterar nuestra percepción comportamiento emoción cognición y memoria posiblemente el núcleo mismo de lo que significa ser humano esto tiene implicaciones éticas importantes ya que estos dispositivos podrían usarse para invadir la privacidad mental de las personas y modificar su identidad y sentido de ser por ejemplo manipulando sus creencias motivaciones y deseos la mejora neuronal plantea un riesgo adicional ya que podría conducir a mayores desigualdades aunque algunos han argumentado que este riesgo son actualmente inexistentes y que es demasiado pronto para regular las neurotecnologías la evidencia reciente y el rápido ritmo de la innovación presentan un argumento convincente de que en realidad podríamos llegar tarde la regulación será especialmente importante dada la inversión ya masiva y creciente de las empresas tecnológicas privadas en neurotecnología o como dijo Alfred North Whitehead los grandes avances de la civilización son procesos capaces de destruir casi por completo las sociedades en las que se producen pero amigas y amigas hay esperanza ahora el futuro está en nuestra mano como sociedad determinar conjuntamente cuál es el camino que queremos que tomen estas tecnologías disruptivas las tecnologías pueden modelar la sociedad los sistemas sociales dan forma modernan y redirigen la fuerza bruta de las tecnologías cuáles son estos peligros que los acechan cómo podrían surgir y evolucionar cuál podría ser la dirección que tome la humanidad en el futuro así como la solución cómo podemos hacer para evitar estos futuros distópicos o quizás no quizás esto es la forma natural de la evolución del humano en la tierra pues todo ello si les ha gustado este vídeo lo contaré en el siguiente así que a compartir a darle like y nos vemos en el siguiente vídeo compañeros ¿qué será el futuro de la humanidad? nos vemos en el siguiente capítulo mientras te recomiendo que des mucho al coco y estudies que quizás seas tú el próximo Albert Einstein o la próxima Manicuri hasta pronto ¡Gracias!